En la bella tierra canaria nos nació el Redentor Una noche de paz y sueños, feliz noche de amor Venid, venid, amigos, venid, cantemos al compás, cantar En el de hoy vivimos la noche de Navidad Cantar, cantar, amigos, cantemos con fervor al Señor Cantemos al divino, fuerte de paz y de amor En la noche de la maravilla conduce luz Es el mensaje que nos envía el niño Redentor Venid, venid, amigos, venid, cantemos al compás, cantar En el de hoy vivimos la noche de Navidad Cantar, cantar, amigos, cantemos con fervor al Señor Cantemos al divino, fuerte de paz y de amor